Hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver las noticias más destacadas de videojuegos de la semana Pues como decíamos en el vídeo de hoy, vamos a ver las noticias más destacadas que ha habido durante esta semana Hay cositas interesantes esta semana, en total creo que tengo 9 o 10 noticias, pero bueno, ahora las vamos a ir viendo y vamos a empezar por una muy destacada, sobre todo para todos los que estéis viendo el vídeo desde LATAM desde Latinoamérica, pues tenemos buenas noticias y es que por fin empiezan a traducir al español de México que creo que es el español más hablado de allí de LATAM, perdonadme si no es así, pero creo que es así Bueno, pues eso, empiezan a traducir al español latino todos los juegos de Pokémon y de momento ya han metido el parche en Pokémon GO, vale, en Pokémon GO ya está oficialmente introducido el parche del español latino, joder, ya tocaba y por fin pues habrá novedades, pues como por ejemplo, adiós a las Pokébolas, vale, perdón, adiós a las Pokébol y a partir de ahora pues la traducción va a ser Pokébolas, vale, será por ejemplo uno de los cambios entre otros muchos como por ejemplo todos los ataques, vale, por ejemplo los Pokémon tipo bichos ahora en el doblaje latino será tipo insecto, tipo lucha será tipo pelea, vale, así pues con todos los nombres de ataques tipos de Pokémon y demás, vale, hostia, creo que ya, creo que ya tocaba, no, creo que ya pues toda la comunidad latina se merecía un doblaje así que joder, macho, no habrá comunidad más fiel y que esté siempre en todo tío que la comunidad latina, es una cosa increíble y que coño esto aún no hubiese llegado se me parece, me parece un poco lamentable, pero bueno, más vale tarde que nunca, más vale tarde que nunca y aquí tenemos todos los ataques que ya han sido, vale, os lo voy a poner por aquí aquí lo tenemos para que lo veáis mejor, vale aquí tenéis el nombre de, o sea, el número del movimiento, vale, por ejemplo el movimiento número 4 hasta ahora en el español de España era Asquas, que está por ejemplo el ataque de fuego, tipo fuego por ejemplo lo utiliza ante otro, pero el más conocido es Charizard, o el Charmander pues a partir de ahora en el español de México, en el español latino será Brasas, el ataque Brasas vale, así pues con todos los demás, por ejemplo el placaje será Tacleada, ese me gusta mucho, eh la Tacleada me gusta mucho, ojo afilada será Hoja Navajas, pistola agua, chorro de agua en fin, aquí veis pues todos los ataques que hay, muchos de ellos, de los que hay en Pokémon con su traducción hasta ahora en español de España y ahora en español de México, vale o sea que aquí los tenéis todos y nada, pues he querido destacar esto como primera noticia porque, hostia es que creo que ya tocaba, eh, creo que ya tocaba que llegase esto de una vez porque como digo, la comunidad latina es una comunidad inmensa que está siempre en todo, tío y es una comunidad súper fiel y coño, ya merecían algo así, joder a ver si poco a poco va llegando también a los juegos de Pokémon con algún parche de actualización en Switch y estas cosas y empiezan ya también a cambiarle, a cambiarles el nombre y todo pues al español, al español de México, al español latino, ¿no? que ya, que ya va tocando así que bueno, pues nada, eh, de momento ya lo tenéis puesto en Pokémon GO, ¿vale? con, aquí lo veis, con la nueva versión de Pokémon GO la nueva actualización, que si tenéis la app y no está actualizada pues os vais a, al Google Play, ¿vale? y ahí actualizáis la, la aplicación y ya podéis cambiar el idioma, el español latino, ¿vale? y ahí lo tendréis ya todo traducido perfectamente así que oye, empezamos con buena noticia, noticia de enhorabuena que ya, ya iba tocando venga, pasamos a otro más lo hacemos con MotoGP24, el nuevo juego que va a llegar próximamente y por fin, escucha, como bien pone aquí escucha a los jugadores e introduce dos novedades muy demandadas por ejemplo, novedades que el año pasado introdujeron era por ejemplo el, el flag to flag, ¿vale? cuando había cambio climático se ponía a llover con la moto entrabas a boxes y cogías la moto que ya tenía puesta en las ruedas de, de agua o viceversa, si dejabas de llover y tenías que ponerlas de seco pues hacías el cambio de moto, ¿no? eso es una de las novedades que se introdujeron el año pasado este año, por supuesto, se mantienen pero añaden, eh, nuevas cosas aquí como veis está el mundial de MotoGP, MotoG, eh, Moto2, Moto3 y también el de MotoGP, que esto no sé quién cojones lo sigue pero está ahí también el mundial de MotoGP, por si os interesa y bueno, lo que hablábamos, ¿no? eh, dificultad adaptable esto significa, esto está muy guay porque esto significa que pilotos veteranos de la categoría eh, te meterán la moto o sea, te intentarán adelantar en situaciones digamos un poco más seguras, ¿no? irán un poco más al adelantamiento seguro y luego, pues, pilotos que son, digamos, rookies en la categoría que son novatos pues te meterán la moto mucho más a saco para demostrar que son buenos y van a ir mucho más a saco eso mola mucho, ¿eh? eso es algo que me llama mucho la atención y algo que está muy bien porque en la vida real también es así a ver, sí que adelantamientos a veces un poco agresivos pero un Peco Bañaya, por ejemplo no te mete a la moto igual que te metería, por ejemplo, un Pedro Acosta hoy en día, ¿no? que va el tío a saco como nos hace disfrutar, ¿eh? pero bueno, más o menos, pues pues algo así sería, ¿no? con esa nueva actualización que le van a meter en el juego luego, más cositas que van a meter eh, lo que vemos por aquí el mercado de pilotos esto es algo que mola mucho pero cuidado que tampoco se le vaya de las manos y es que al finalizar la temporada eh, cuando empiece cuando empecemos una nueva habrá fichajes yo que sé igual el Mark Márquez pues pasa de la Ducati a llevar una Yamaha y Cuartararo de la Yamaha a llevar una Ducati o una o la Honda ¿vale? habrá fichajes y habrá cambios de pilotos entre las marcas esto mola porque como también va a tener la dificultad adaptativa pues claro eh se mete también el cambio de moto yo que sé por lo que hablamos de un Mark Márquez de llevar una Ducati a llevar a lo mejor una Yamaha cambia la manera de pilotar también de la IA y eso es algo que llama mucho la atención nosotros mismos tendremos que buscar equipo porque a lo mejor en el equipo en el que estamos ha decidido hacer otro fichaje y nosotros nos quedamos sin moto con lo cual nos tenemos que buscar la vida intentando negociar con otras marcas para ir con pues con otras motos ¿no? en la categoría y eso es algo que hostia mola un montón que le hayan metido y es algo pero también como digo es algo que mola pero que no se le vaya de las manos porque tampoco estaría bien que ahora de repente de una temporada a otra cambien todos los pilotos que cambien todos que cambia alguno siempre hay fichajes por ejemplo este año más marcas como digo pasó de Honda a Ducati que haya algún fichaje así está bien pero tampoco que veas que digas coño es que todos los pilotos han cambiado a todos los equipos esto es un revuelto aquí que no sabes o sea que ni como hasta ahora que esto no pasaba y creo que es algo que coño que está muy bien que lo metan que no pasemos de eso a que ahora de repente cambien todos porque tampoco lo que no deja claro lo que no deja claro es si habrá cambios de pilotos en categorías por ejemplo que asciendan pilotos de moto 2 a moto gp esto creo que no pero esto es algo que estaría guapo también si no se introduce estaría guapo que yo que sé el que fuera campeón de moto 2 pues que suba moto 3 y en moto 3 pues el piloto más flojito va así pues que desaparezca del juego hasta que reinicie temporadas y otra vez todo oficialmente como está este año pero es algo que oye pues estaría estaría realmente guay también estaría guay aquí lo que os comentaba vale también van a introducir esto también lo van a introducir en las sesiones cronometradas y durante el fin de semana de carreras habrá penalizaciones por si nos saltamos alguna curva o por ir un poquito más rápido nos salimos fuera de la línea del trazado para ir más rápido y cogemos atajo un poquito por fuera y tal todo esto tanto a nosotros como a la IA va a afectar vale si la IA también hace atajos y demás van a tener una penalización igual que en la vida real vale si lo hacemos reiteradamente nos mandarán una long lab que sabéis que es hacer el circuito pero por el caminito largo sabéis que hay como como una pista afuera vale que son pues eso tres, cuatro segunditos más o menos y hay que hacer pues esa curva extra que es más larga de lo normal por eso la long lab y hay pues para como una pequeña sanción así que es algo que también se introduce se introduce este año y oye son pequeñitas novedades pero que que a pesar aún de estas novedades lo más importante es que la IA se comporte de una manera más realista y el llevar la moto sea más realista también y tal pero bueno poquito a poco van introduciendo cosas y van mejorando mucho mucho los juegos de MotoGP que como digo año tras año se nota se nota poquito a poco se nota la evolución y es algo que está está muy guay vale así que bueno y luego pues bueno más cositas en lo que serían los términos de online y demás pues también van a meter juego cruzado entre diferentes plataformas y demás esto es lo que os comentaba de la justa dinámica de la dificultad vale basándose en el rendimiento del jugador por ejemplo ex campeones del mundo usarán su experiencia en el momento de adelantar y ganar y los rookies pues buscarán demostrar su validez de principio o sea que será como más agresivo la IA del rookie que la de un piloto experimentado así que bueno pues como digo poco a poco que van mejorando y estas pequeñitas cosas pues la verdad es que seguro que hacen un juego mejor la verdad ganitas de motos ganitas de motos ahí vemos a Pedro Acosta cuidado venga pasamos a otra más cuidado con esta cuidado con esta y es que el ayuntamiento de Terrassa por cierto mal escrito que Terrassa se escribe con E es Terrassa pero se pronuncia Terrassa estudia poner una calle Akira Toriyama diréis vale y por qué sacas esto pues porque Terrassa es donde yo nací entonces me hace mucha ilusión esta noticia cuando la he leído y digo coño a ver si el pueblo donde nací no donde vivo pero si es donde nací pues estaría guay hacerse ahí una foto con la calle Akira Toriyama y es que bueno pues hay una tienda muy conocida de Terrassa vale que venden pues todo artículos manga anime y de todo y le han propuesto le han hecho una propuesta se la han trasladado al alcalde del pueblo Jordi Bayard aquí lo veis vale la petición de poner una calle a Akira Toriyama la tienda en concreto creo que salía el nombre por aquí aquí Nico Chan vale la tienda de de cómics Nico Chan pero bueno es de cómics pero ahí merchandising también y demás bueno aquí te lo ponen en catalán pero bueno veis aquí sí que está bien puesto Terrassa aquí sí que está bien puesto esto es el twitter oficial de Terrassa aquí sí que está bien puesto la tienda de cómics Nico Chan pide al alcalde de Terrassa que le dedique una calle vale os lo traduciré y le han mostrado este texto esto es como las placas que hay en todas las calles del pueblo vale y le han pues le han puesto como quedaría calle de Akira Toriyama carré pero bueno carré es en catalán carré de Akira Toriyama en homenaje al mangaka que cambió nuestras vidas o sea que sería algo súper bonito la verdad molaría un montón y ojalá pueda ojalá lo hagan y pueda hacerme una foto allí porque la verdad que oye coño y bien merecido y bien merecido además que en general la comunidad en Cataluña hay muchísimo muchísima afición al anime muchísimo desde siempre de hecho el salón del manga de Barcelona es de los más concurridos de todos cada año se superan el nivel de afluencia dentro o sea que a veces todo más importante y ya digo desde mediados de los 80 a principios de los 90 con toda la llegada de Dragon Ball Ranma Doctor Slam Arale todo esto o sea fue una fiebre espectacular todo lo que se hizo aquí en Cataluña con el anime y Jordi Bayard que es el alcalde pues ha respondido o es que estoy haciendo la traducción ha respondido a a la petición de esta tienda de la tienda de Nico Chan y esto es lo que ha comentado ¿vale? esto es el el tuit de Jordi Bayard yo aquí no me meto o sea no sé de qué partido político es sinceramente o sea la política me importa cero no sé de qué partido político es Jordi Bayard sinceramente pero bueno me gusta que al menos haya contestado y al menos esto lo vayan a a llevar aquí a la regidora de cultura y estudien ponerle poner esta calle ¿no? Akira Toriyama y bueno aquí lo que comenta el alcalde Jordi Bayard os lo introduzco ¿vale? muchas gracias a la tienda Nico Chan por hacernos llegar a una propuesta tan bonita como esta como bien decís Akira Toriyama forma parte de nuestra vida y de muchas terrasencas y terrasencas que es como el gentilicio ¿no? que más bien yo creo sería Garense pero bueno lo entendemos ¿vale? es el gentilicio de la gente que vive en Tarrasa que creció con series míticas como Volar de Dragón o Doctor Slum solo hay que ver la espectacular repercusión que ha sido la prematura que ha tenido la prematura muerte en todo el mundo vaya y en nuestra propia casa ¿vale? forma parte de la historia del manga y del anime y por tanto de nuestra historia del arte de la creatividad para contestar a la propuesta les sugiero que nos que nos hagan llegar una instancia argumental con la propuesta para que lo podamos valorar en el servicio de nomenclatura ¿vale? y aquí comenta he trasladado también esta propuesta a la regidora de cultura un abrazo ¿vale? para que lo estudien y lo pongan ojalá lo hagan ojalá lo hagan y no solo Tarrasa sino otras muchas ciudades otras muchas ciudades ¿qué coño? ¿por qué no puedes poner una calle Akira Toriyama? no hay calles de pintores de políticos que fueron muy destacados en fin hay un montón de gente que marcó un antes y un después en algo que hizo en la vida ¿no? y creo que Akira Toriyama es eso precisamente que sí que hablamos de una cultura que para mucha gente es algo friki y demás bueno pero al fin y al cabo es un tío que cambió muchas vidas tío de hecho la mía misma como la de muchos que estaréis viendo este vídeo Akira Toriyama tío cuando descubrimos Dragon Ball nos cambió la vida y nos cambió la manera de ver dibujos y de todo la vida en general o sea es que y creo que oye estaría muy bonito y muy merecido que Akira Toriyama tuviera una calle y como digo no solo en Terrassa sino en otros muchos sitios también ¿vale? así que oye pues la verdad sería algo muy bonito y ojalá ojalá se haga venga vamos a saltar con otra más y lo hacemos ahora con el port a Switch más ambicioso y es que Kingdom Come Deliverance ya ha salido en Switch y ya se ha hecho lo que sería una comparativa con PlayStation 5 sí que es verdad que claro compararlo con Play 5 coño es que es muy bestia es que la Switch es de 2017 Play 5 es de 2020 2020 ¿no? iba a decir 2022 pero digo no no creo que es de 2020 la Play Switch si no la Play 5 creo que es de 2020 pero bueno aún así que hay años de diferencia y una vamos es de otro mundo la potencia que hay ¿vale? pero bueno aquí por ejemplo vemos una de las comparativas y la verdad o sea lo que aquí te dicen en la noticia es que es un port que hostia para lo que es Switch es muy llamativo que luce muy bien que es súper ambicioso el port que se ha hecho porque el juego está el juego es muy ambicioso y el port que se ha hecho está súper bien ¿qué queréis que os diga? es que yo creo que se ve peor incluso que hasta Play 4 y mira que Play 4 salió en 2012 y este juego que saldría en 2014 2015 por ahí salió Kingdom Come yo es que lo veo tela es que fijaos esto ¿eh? como digo sé que estamos hablando de Play 5 y que es otro mundo el nivel gráfico y demás pero es que no 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 miréis iba a tapar la pantalla soy así de gilipollas no no miréis PlayStation 5 mirad Switch tío ¿no os parece eso un juego de Play 3? es que vamos a ver es que ni en Play 4 se veía así es que fijaos la comparativa lo voy a poner en tamaño amplio es que ya digo no compareis con Play 5 porque entiendo que el rendimiento es infinitamente superior y la calidad y todo pero es que aún así es que te es que te la eh es que te la eh macho es que y ya no es solo como se ve gráficamente sino como rendirá el juego yo lo dije el día que anuncian el Nintendo Direct que hicimos por aquí el vídeo que lo vi en digamos en directo para grabarlo cuando lo vi me quedé loco ¿cómo? que Kingdom Come de Liberals en Switch si hasta en un PC potentísimo de 5.000 euros va mal el juego porque no está bien renderizado ni optimizado ¿cómo va a ir bien en Switch? pues aquí lo vemos es que se ve es que se ve super borroso es que se ve super borroso fijaos en el fondo el popping como se va creando ahí el popping buf esto es todo amareo a mí no me jodas es todo amareo que el port puede ser muy ambicioso que se lo hayan currado todo lo que tú quieras pero tío no es un juego pasajero si lo tienes que sacar así por muy bien que lo vayas a sacar no lo saques tío o sea no lo saques porque es que es que fijaos es que fijaos a la izquierda como se ve de borroso y como se mueven esas antorchas es que no me jodas parece Play 2 tío es que es que es lamentable tío fijaos ya lo que os digo o sea Play 5 evidentemente se ve super nítido se ve muy bien y aún así tiene problemas pero lo de Play 2 o sea lo de Play 2 lo de Switch es que es una cosa de locos y seguramente habrá mucha gente que te metes con ellos pero tiene mucho mérito que salga en Switch este tipo de juegos y que si no le quito mérito si es que no le quito mérito o sea que hayan metido este juego en Switch y que no explote la consola ya tiene mérito pero que se ve como una puta mierda también hay que decirlo o sea es que fijaos eso tío es que fijaos esas putas caras y como rendirá el juego tío es que es que fijaos como va es que fijaos como va es que esto jugarlo tiene que ser un mareo tiene que ser un mareo de locos así que bueno todo aquel que que se atreva y sea valiente en jugarlo mira por aquí tenemos también otro vídeo pero bueno ya más o menos nos hacemos una pequeña idea nos hacemos una pequeña idea ¿no? así que oye pues el que sea valiente de jugar esto si alguien se lo ha comprado y lo ha jugado y demás que me lo deje en comentarios que me lo deje en comentarios y me diga como funciona el juego como se ve ya lo vemos pero a nivel jugable como es porque ya digo yo solo de verlo me marea así que bueno pues esa es esta noticia que la quería traer porque es que ya cuando lo vi el primer día me quedé loco con este juego en Switch pero bueno pasamos a otra más y es que Baldur's Gate 3 ha sido el juego más jugado en Steam Deck durante el mes de marzo y ha sido uno de los más jugados en los últimos 12 meses es una locura lo de Baldur's Gate 3 aquí lo tenéis y también saco esta noticia porque yo próximamente voy a recibir mi Steam Deck que hasta ahora no la tenía y me he comprado la Steam Deck la más tocha que era 600 y algo me costó ahora no me acuerdo con la de pantalla OLED vale o sea que también próximamente pues seguro que hago algún vídeo por el canal o vemos algunas ofertas que hayan en Steam de juegos compatibles con Steam Deck y demás así que pues aquí lo veis vale el juego favorito durante el mes de marzo para jugar para la comunidad de Steam fue Baldur's Gate 3 superando incluso a Hogwarts Legacy Elden Ring o Cyberpunk 2077 que ya como sabéis ha recibido la expansión de Phantom Liberty vale así que ahí pues Baldur's Gate 3 yo estoy esperando a que me llegue la edición física que sacó Larian vale que desde su web oficial venden una edición física muy bonita con un montón de contenido y demás por supuesto el juego físico creo que me costó 90 euros envío incluido o sea que a ver al final es lo que vayan hoy en día los juegos y hoy es una edición que viene con un póster viene con varias cositas pero viene con con varias cositas de merchandising así que oye pues está súper bien creo que una steelbook también y no sé qué más y bueno pues lo dicho este juego que ha sido lo más jugado en la Steam Deck en marzo por delante de juegos como Vampire Survivor o Die The Diver que son pues eso juegos mucho más portátiles juegos de echar la partidita rápida de oye pues antes de ir a dormir o alguna cosa así echarte un Vampire Survivor que eso es pues nada 20 minutitos le echas partida rápida y fuera y no no incluso está por delante de ellos de hecho aquí abajo aquí como veis está el top 10 de los juegos más jugados en el último año en Steam Deck cuidado esto es en Steam Deck y aquí lo veis Baldur's Gate 3 en el número 1 luego está Vampire Survivor Die The Diver Howard Legacy El Endring Pal Wall que está ahí también metido Cyberpunk GTA V que esto no puede faltar nunca Star Duval que es otro de los que están siempre ahí metidos en los tops y Red Dead Redemption 2 así que hostia pues es que ya digo es que lo de Baldur's Gate 3 es una puta locura yo lo jugué mucho en su día pero ahora sí que le estoy esperando para recibir esa versión física en Play 5 y fundirlo a muerte fundirlo a muerte venga vamos con otra más y es que como ya sabéis salió este Star Wars Battlefront Classic Collection que son pues los dos Battlefront que hubo en su día hará cuánto 15 años o algo así de estos juegos que salieron más o menos y bueno pues salían con el aliciente de que iban a tener online y que iba a haber una comunidad para jugar hasta en 64 jugadores por partida que ha pasado que ha salido el juego y ha petado los servidores vale o sea sale el juego y el mayor aliciente que tiene estas especies de remaster o esta colección de los Star Wars Battlefront que es el modo online y no va al modo online vale con lo cual bueno pues aquí como veis han prometido y aseguran que van a corregirlo vale todos estos errores que ha tenido de lanzamiento con el apoyo de la comunidad como siempre tiene que venir la comunidad a arreglar las cosas que ellos no no se dan cuenta porque no se dan cuenta de los bugs que tiene ni se dan cuenta de muchas cosas y tiene que ir a la comunidad a decirle oye que es esto que es esto tío aún así han agradecido la gran acogida que ha tenido esta colección vale yo creo que ni ellos esperaban que fuera fuera a ver tanta gente para jugar pero bueno es que es que directamente ha petado los servidores vale aquí veis sin embargo una de las reacciones de los fans no se han hecho esperar y Aspir que es pues la desarrolladora del juego asegura que ha resuelto el problema entre comillas porque no va del todo bien aún pero bueno los problemas relacionados con el juego online al menos el juego online pero que aún así peta porque lo que pasó es que cuando el día de lanzamiento como veis aquí experimentó errores críticos el resultado fue un ping increíblemente alto el ping es cuando cuando tú vas caminando y de repente el muñeco como que va para atrás va a saltos de repente salta para adelante que tú te miras en otros personajes que te están jugando contigo online y ves que su muñeco va como a saltos como que aparece desaparece de repente hasta al lado tuyo desaparece y luego lo ves ahí adelante que ha saltado de golpe ¿sabes? esto que va así como a saltos como a parpadeos pues eso es el ping y contra más alto pues más peta va y bueno pues un ping que como digo increíblemente alto errores del matchmaking que esto es pues el entrar en partidas el crear los equipos para las partidas daba errores se colgaba el juego te saltaba al escritorio del juego o sea servidores que aparecían como veis aquí en el navegador o sea cosas que dices ¿qué está pasando aquí? explotó todo ¿vale? yo creo que ni ellos mismos esperaban que esto lo fuera a jugar tanta gente yo creo que ellos dijeron sacándolo así yo creo que para lo que va a ver ya va bien pues bueno la verdad es que no pero bueno aún así pues aquí lo veis también han comentado que están trabajando para corregir estos fallos y mejorar la estabilidad de la red entre otras cosas como bugs errores o comportamientos inesperados de la IA y demás ¿no? todo esto para que os preguntéis ¿qué es esto del Battlefront Classic Collection? pues bueno son como digo los dos primeros juegos que estos creo que salieron su día Play 2 y Xbox y demás la Xbox original pues bueno esto te incluye el primero ¿vale? el juego clásico el Star Wars Battlefront con el mapa adicional de Jabas del palacio de Jabba ¿vale? te incluye un mapa adicional y luego también la segunda parte con mapas adicionales de Bespin como por ejemplo Cloud City Renbar Harbor la ciudad de Renbar Jabin 4 Arena y luego héroes adicionales ¿vale? que estos no estaban en su día como por ejemplo Sac Ventress y Kid Fisto ¿vale? entre otros muchos como por ejemplo un modo Hero Assault ¿vale? que estará disponible en otros mapas terrestres y por ejemplo incluye también por primera vez la Dice Star la Estrella de la Muerte Kashyyyk Camino y Naboo ¿vale? todo esto son novedades en esta colección de Star Wars Battlefront ¿vale? y como digo pues todo esto además te incluye el multijugador para un máximo de 64 jugadores por mapa digamos ¿vale? por el matchmaking este que hacen así que oye pues también cosa que dices tío si lo sacáis con una aliciente que yo entiendo que haya problemas y que oye estas cosas pues al principio siempre te puede dar fallos pero que lo des como una aliciente para que la gente se lo compre y luego sea lo que no va es como tío coño que no os cuesta nada pero bueno vamos a pasar a otra va lo hacemos con Dragons 2,2 que hype que aún me tiene este putísimo juego que ganas tengo de Dragons 2 y es que contra más cosas se conocen más ganas tengo de jugarlo y es que la noticia que se ha dado ahora es que si un NPC muere si un personaje que te pueda dar una secundaria o algún objeto o alguna cosa muere puedes resucitarlo pero siempre y cuando no pase mucho tiempo ¿vale? ¿qué quiere decir esto? lo vamos a explicar fácilmente en Dragons Dogma 2 cuando un NPC muere estará unos días en la morgue y allí podrá resucitarlo con una piedra con un objeto ¿vale? una piedra de resurrección uno de los objetos que siempre debemos llevar encima porque cuando alguno de los personajes que pueda ser importante muera con esa piedra o podemos resucitar siempre y cuando no pasen muchos días porque el personaje estará en la morgue si está en la morgue se podrá resucitar si cuando vayamos a la morgue ya lo han enterrado se finí ahí ya no podemos hacer nada ¿vale? y si este personaje por ejemplo te tenía que dar una misión secundaria no vas a poder hacer esa misión secundaria al menos en esa primera partida luego podrás hacer nuevas partidas y ahí pues iré un poquillo más espabilado pues la podrás hacer pero de primeras si eso pasa has perdido ese objeto o esa misión o lo que sea ¿vale? como veis aquí según he informado los productores del juego ¿vale? cuando uno de estos personajes muere estará en la morgue unos días antes de que lo entierren y durante ese tiempo se le puede resucitar con una piedra del despertar creo que he dicho yo piedra de resurrección no es piedra del despertar ¿vale? que esto es algo que me parece una locura tío o sea cuando tú vayas a preguntar por tal persona y te digan no ha fallecido no sé ayer o hace unas horas se ha fallecido quizás estará en la morgue vas a la morgue y lo puedes resucitar tío pero si vas y te dicen no hace una semana que murió podrás ir a ver la lápida pero ya no vas a poder hacer nada más me parece una puta locura tío me parece una puta locura si pasas en Sordia y el personaje se ha enterrado ya no se podrá resucitar es una muestra más de la importancia del tiempo en el juego ya que las misiones pueden cambiar evidentemente porque si te tenía que dar una secundaria y esa secundaria te habría una ramificación de historia todo eso lo has perdido ya ¿vale? igual se abren otros caminos igual se abren otras historias o algo pero esa ya no la vas a poder hacer con lo cual me parece una puta locura tío como veis aquí los pueblos ya no son zonas independientes que en el antiguo Dragon's Dogma cuando tú entrabas a una ciudad era como como casa ¿no? era como salvarse era como vaya gallo me ha salido a la adolescencia era como pues eso ¿no? como que aquí ya no hay peligro ahí puedes estar tranquilamente en la ciudad explorarla tranquilamente que no va a pasar nada ahora no ahora los monstruos y los enemigos pueden entrar también en la ciudad con lo cual tienes que estar muy atento a que no maten a nadie importante tío no maten a nadie en el juego porque es que si no ya te lo jode vivo ¿eh? y como bien por aquí siempre conviene llevar encima una o dos piedras del despertar por si hiciera falta para resucitar o a una NPC o a una persona que te interese algún acompañante o algo de de tu equipo con lo cual hostia va a ser increíble aparte de que como veis aquí incluye otro montón de novedades y un mapa cuatro veces más grande que el primero mira que el primero ya cuidado es un juego hace muchos años pero era era muy ambicioso el primer dragon dogma a pesar de que tiene muchos fallitos y muchas cosas pero así era muy ambicioso y como veis aquí pues saldrá en en play 5 series y PC ¿vale? que ya el día 22 de marzo lo tenemos muy prontito esto lo estaréis viendo a 17 o sea que se nos viene la locura se nos viene ya dragons dogma 2 y con estas cositas que voy leyendo me crea aún más hype vamos ya con la última noticia noticia un poco un poco que la gente se va a hacer polvo y es que Stellar Blade Stellar Blade madre mía este juego va a dar mala atención que por el personaje que por el juego en sí pues ha puesto una demo en la que se le puede ver los diferentes trajes y jugar un poquito lo que sería este Stellar Blade pero bueno ver un poquito pues creo que en total había 5 trajes en la demo que se le pueden poner a Evi que es la protagonista y bueno pues así verla con diferentes trajes ¿qué pasa con esto? que no solo afecta o sea a lo visual ¿vale? tú visualmente la vas a ver con otro traje pero no solo eso es que según la ropa que lleve el juego va a ser más o menos difícil y una de las polémicas del juego es que el personaje la puedes poner como veis aquí prácticamente desnuda ¿vale? no quiero dejar mucho una vez a que YouTube me joda pero es que si le vamos completamente o bueno no completamente pero sí prácticamente desnuda que se le ve prácticamente todo el juego va a ser más difícil o sea es como el nivel más difícil del juego porque no llevamos nada equipado ¿vale? como bien por aquí ha levantado la polémica el traje skin ha levantado polémica porque no deja casi nada a la imaginación como hemos visto aquí arriba del modelado del personaje pero hay otro detalle más y es que al llevarlo que es llevar esas skins como no llevar el juego va a ser más difícil ¿vale? o sea que yo que sé tío es de estas cosas que dices ¿qué está pasando con este juego? además está el personaje está súper no sé era necesario hacerlo así no sé aquí como veis ¿vale? dentro de la demo había cinco aspectos distintos para EVE uno de los cuales es la skin suite según indicaba la demo en la imagen que muestra el canal de YouTube Gamers que es esta que vemos aquí ¿vale? esta de aquí la skin la skin son conjuntos especialmente elaborados por modeles Fear cubre el cuerpo del miembro del escuadrón aerotransportado y despliega por sí mismo o se expande o contrae según lo que requiera la situación o sea que es un traje digamos adaptativo ¿no? a la protagonista en otras palabras es como una piel viva con lo cual eso y me llama mucho la atención lo sexualizado que está es que es que no no sé va a haber gente y van a haber un montón de peña que se va a quemar con esto se va a hacer polvo con esto o sea es que va a haber una de luego de dibujitos por Twitter por Reddit comunidades así foros así va a ser va a ser una locura así que nada pues estas son las noticias de la semana quería acabar no sé la última noticia que había visto esta semana sinceramente y digo pues vamos a acabar con esto porque no sé me parece polémico y como digo es necesario es que este juego se va a vender más o menos por cómo es de bueno el juego o por la protagonista y esa polémica de los trajes porque ya te digo yo que va a haber gente seguro que se lo compre solo por ver a la protagonista tío el mundo está así o sea habrá gente que diga es que dices es que dices ya te digo yo que solo por verle las tetas y el culo a la protagonista y verla medio desnuda y jugar hay gente que se va a hacer polvo se va a quemar viendo solo con eso pero bueno en fin a mi me parece un poco triste ridículo tener que sexualizarla así no sé hasta qué punto es necesario tampoco pero bueno en fin yo que sé no lo acabo de entender mucho pero bueno así es como lo han decidido hacer ellos y ya está de hecho creo que también hubo polémicas porque declaró el desarrollador el productor del juego que quería un juego para hombres y no para niños o alguna cosa así también sacó o sea que es un poco todo ya polémico pero bueno en fin nada pues estas son las las noticias de la semana lo vamos a dejar aquí con esta polémica de Stellar Blade lo dicho en comentarios dejadme lo que vosotros queráis lo que vosotros penséis de cualquiera de las noticias espero que os hayan gustado espero que os hayan divertido y nos vemos en los próximos días con más vídeos un saludo a todos y nos vemos un saludo a todos y nos vemos en los próximos días